Cuando se trata de administrar cualquier negocio relacionado con productos, ya sea de comercio electrónico minorista o mayorista, administrar el inventario de manera eficiente se convierte en la principal preocupación. Usar etiquetas para el proceso de administración de inventario es una manera fácil de realizar un seguimiento de los productos y activos. Quédate para saber más. Yo soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén, optimizar el espacio, aumentar la seguridad, productividad y el control del inventario y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén, software y datos. Episodio número 54. Uso de etiquetas en el almacén. Para toda empresa, los problemas que surgen debido a errores humanos o al robo de inventario jugarán en contra de la generación de ganancias y hacer crecer el negocio. Para garantizar una gestión de inventario fluida e impecable y procesos de cumplimiento de pedidos, las etiquetas te ayudan a diferenciar los artículos que pertenecen a diferentes categorías. Cuando estés buscando algo con prisa, tener un sistema de etiquetas ya instalado puede ayudarte a ubicarte el artículo rápidamente y hacer que el trabajo siga fluyendo. Poseer impresoras de etiquetas de inventario facilita el cambio de etiquetas a medida que cambias el inventario. Si mueves una gran cantidad de SKU o mueves productos de temporada que no están disponibles durante todo el año, debes poder cambiar las etiquetas de tu inventario con regularidad. Hay varios tipos de etiquetas que se pueden utilizar. Los dos más comunes son las etiquetas de palabras simples y las etiquetas de código de barras. Las etiquetas de palabras son útiles cuando se desea ayudar a los empleados a ver espacios físicos para diferentes tipos de inventario. Las etiquetas de código de barras son útiles para los tipos de software que utilizarás para administrar tu inventario. Es posible que necesites utilizar una combinación de ambos para mantener tu inventario organizado de manera eficiente. Las impresoras de etiquetas de inventario son capaces de imprimir tanto palabras normales como códigos de barras. Respecto al tipo de etiquetas a utilizar, debes siempre elegir la que funcione mejor para tu empresa y tu producto. Puedes etiquetar los productos y también las áreas del almacén. Poner etiquetas de código de barra en los artículos del inventario te facilitará rastrearlos rápidamente en un sistema. Puedes usar estos códigos de barras para transferir información del artículo desde la etiqueta al sistema de gestión de inventario. Las etiquetas te facilitarán el mantenimiento de un inventario preciso. El seguimiento de aspectos como la cantidad de productos, la ubicación y el ciclo de vida son muy importantes. Podrás realizar un mejor seguimiento de tus pedidos y reducir los errores de gestión. Las etiquetas utilizadas en los almacenes ayudan a los trabajadores a identificar varios elementos almacenados y navegar por las rutas rápidamente. Por lo general, las etiquetas se dividen en dos categorías. Etiquetas de suelo y etiquetas para contenedores y estanterías. Una vez que las áreas dentro del almacén se identifican según el diseño de éste, se marcan con la ayuda de etiquetas y letreros. La codificación de colores también se utiliza en las instalaciones. Se pueden diferenciar en función de la proximidad a las puertas. También se pueden utilizar flechas para facilitar la identificación. Por lo general, las etiquetas utilizadas para este propósito son resistentes al polvo y tienen que tener una gran durabilidad. También están diseñados para soportar la contaminación por agentes químicos y físicos. Etiquetas para contenedores y estanterías. Por lo general, los contenedores y estantes se etiquetan con la ayuda de códigos de barra o etiquetas RFID. Esto ayuda a identificar rápidamente los SKU y a establecer una relación entre las áreas de almacén y los SKU almacenados. La mejor forma de implementar un etiquetado sigue varios pasos. Cuando comiences a cambiar el etiquetado de las instalaciones de almacenamiento o la comiences de nuevo, debes seguir una rutina de preetiquetado para obtener los mejores resultados. Es importante considerar la limpieza, la gestión de inventarios y la formación de tu personal. Puedes seguir estos pasos básicos. Primero, limpieza de toda la instalación. Un almacén sucio dificulta que los trabajadores accedan al inventario. Los suelos y las rejías sucias también provocan accidentes. Tener suciedad en el espacio de trabajo hace más lentas las operaciones. También aumenta las posibilidades de perder producto debido a etiquetas manchadas. Por lo tanto, debes comenzar aislando las secciones de la instalación una por una. Los productos de esas ubicaciones se transfieren temporalmente para una limpieza rápida. Segundo, ejecuta un análisis ABC. El etiquetado es una buena oportunidad para realizar un análisis ABC y aprovechar a ubicar eficientemente los artículos en función de su rotación en el inventario. Para más detalles puedes consultar otros dos videos donde ya he hablado de este tema y que te dejo aquí arriba y en la descripción del video. Luego, considera la seguridad como punto fundamental. Los almacenes e instalaciones de almacenamiento siempre son una fuente probable de accidentes. Cuarto, reorganiza la asignación de espacios. Una vez concluido el análisis ABC, redistribuye las posiciones según prioridad. Esto resultará en una reducción del tiempo de recolección. Y por último, aprovecha para adoptar procesos que tomen en cuenta el cross-locking en la señalización. Hoy en día, la mayoría de los almacenes son compatibles con el cross-locking. Se ha convertido en una norma de la industria con la llegada del comercio electrónico y es una medida para aumentar la eficiencia. Por lo tanto, cuando realices el ejercicio preliminar antes de etiquetar el almacén, asegúrate de incluirlo también en el proceso de planificación, dado que hay ciertos productos con poco movimiento que en lugar de almacenar, es más conveniente enviarlos directamente. Selección de las etiquetas. Debes seleccionar materiales robustos para las etiquetas, ya que deben resistir un gran desgaste. Lo mismo aplica con los materiales adhesivos para el fijado de estas. El tamaño de fuente y el código de color también deben ser altamente visibles. Esto también aplica a la posición. Un posicionamiento apropiado ayuda a la visibilidad y reduce el tiempo de recolección. También puedes complementar las etiquetas con flechas para mejorar la navegación y la identificación. Etiquétalo todo. Comienza por etiquetar el piso y continúa con las estanterías. Luego siguen los contenedores y por último el inventario del producto. Esto ayudará a tenerse relacionados todos los elementos. Seguramente requerirás la adopción de tecnologías como escáneres de códigos de barras o RFID que deberás integrar con tu sistema de gestión de inventario. Las etiquetas también facilitan a sus empleados el seguimiento de los equipos y herramientas que utilizan para su trabajo. Así que una vez finalizado el proceso de etiquetar el inventario, los activos deberían ser los siguientes en la lista. ¿Cuáles son los beneficios del uso de etiquetas en la instalación de almacenamiento? Navegación rápida. Las etiquetas de piso hacen que la navegación sea intuitiva y evita la confusión entre los trabajadores. Tener caminos limpios y señales de navegación mejora la rapidez ya que se elimina el desorden innecesario con respecto al posicionamiento. Reducción de retrasos y errores. Los errores ocurren cuando la identificación de mercancías requiere esfuerzos adicionales. En instalaciones de almacenamiento muy grandes, no ubicar rápidamente un bastidor o la posición. Se convierte en errores y retrasos. Las etiquetas permiten la verificación instantánea, lo cual resultará en menos demoras y equivocaciones. Picking más inteligente. Como los trabajadores ya saben qué camino elegir y qué rack atender y además tienen una instrucción que contiene qué producto elegir y en qué orden durante su recorrido la recolección se hace más sencilla y con menos esfuerzo. Mejor gestión de inventario. El etiquetado tiene un efecto directo en la gestión de inventario. Se logra un mayor control sobre la rotación de existencias y el proceso de mover el inventario dentro de la instalación, especialmente si los productos tienen fechas de caducidad. Las auditorías de stock y el recuento cíclico también se benefician enormemente. Por último, mayor visibilidad de los SKUs. Una mayor visibilidad de SKUs gestionados desde un buen sistema de gestión que utiliza la información de las etiquetas también permite mejores informes de inteligencia empresarial. En conclusión podemos ver que el etiquetado de los almacenes tiene una gran contribución a que el aumento de volumen de SKU y la diversificación no reduzcan la visibilidad y el control del inventario, sino que al contrario lo hagan más eficiente y eficaz. El moderno uso de soluciones digitales requieren medios electrónicos que utilicen las etiquetas de códigos de barras y etiquetas RFID para que la información fluya sin sobresalto a través de sistemas de gestión de almacenes cada vez más potentes. Y tú ya utilizas el etiquetado en tu almacén o consideras implementarlo, cuéntanoslo en comentarios. Y recuerda que si la información de este vídeo te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.